Talle queja y de mi suerte a vivir tranquilamente Que está más tan presente, seré todo de obestar Amigo que está a topar, vamos un mío y cojones Coñe y por la vallivare, ave y guayetopar Talle queja y de mi suerte a vivir tranquilamente Talle queja y de mi suerte a vivir tranquilamente Música 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 Si Colombia se agüe, agradece tu partida Otra vez la encendida, quizás tú seré sanado Que ya oí, coba, bointén, o palo, cuento, dimién En malo ya lo lamento, a maupeto lo seguí Tu manera de vivir, la hay de mi agrar En monantica tu raño, se tapó y está sañó en mí E triste la pensá, mó párdei meló Ña ne rendí tuve, Ña ne añoreí Upe y sarupí, a sprivita ainsa Dañe con sola y pa, insira tú Música A este bointe, llave salva y te va Llave cojina, llave llave cué Se veo suceder, upe bajo alma A la consecuencia, a su primacén Música Florecita Música 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 Mil veces te repito y te juro hasta mi muerte Música 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 Ella fue saca cuñata y mi, cose año mi, bae, pa, jae Setaro, baitero, que se hace mi, la peiza, guare y cose Roicua, hui, ve, se acaba ahí, bañando por la seta, hui, te ve Oicu, hui, sacame, neñe, e, hui, mi La peiza, guare y cose Uma y tele y manda que por la vez, mi chira, un miro, hay, hui, 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 Ay, comaco, haga, añe, ere, i, na peiza, guare y cose Amaz, que aja, añando por la, opatama, ha, cosere, core Beye, mira, se ven, bae, pa, po, ja Na peiza, guare y cose Baja, se ma, haga, añe, como, mure To ye, co, a, añe, se, la pe, qua, ra, pop, ja, guare y cose Te cobijo enalborada, mi estudiante querida Porque enciende en tu mirada el misterio de un amor Como capullo de rosa, rosada es tu mejilla Y eres el sueño más sublime de mi soñada ilusión Como blanca palomita que vuela y vuela en el aire Tiene un cantar mi don aire, tu belleza virginal Y como brisa al pasar tiene tu aroma suave Tiene un cantar de las aves, es tu voz angelical Mi estudiante querida, hoy te canto esta canción Como recuerdo de un día, romance de nuestro amor Mi alma por ti debida, niña querida de mi pasión Paraguayita que un día me forjaste una ilusión Cuando ríe, cuando canta, mi estudiante querida Jura mi alma la herida y alivia mi dolor Y revive mi corazón, una inmensa alegría Por tu amor reviviría, mi pedacito de amor Mi estudiante querida, hoy te canto esta canción Como recuerdo de un día, romance de nuestro amor Y a la muerte y debida, niña querida de mi pasión Paraguayita que un día me forjaste una ilusión Oye, mene, pande y seite, carapé, hueñe y ujube Campesinaje esa jugaba, y que ñañe en boquijá Y ya doy y buru cuyá, y mo te curo llerá Ope y seite en de fulgá, cuña a mí se va de guá Y ca tú nemo yo ya, cuño se oí, cuña y te va Aguay tu voto o seba, co en bota y te llave Ope y seite en de fulgá, cuña a mí se oí, cuña a mí se oí Aguay tu voto o sebe, cuña a mí se oí, cuña a mí se oí Peñete y con imá, se más se piñe y baíte De esa y para, puñe y te, periquí que sacaba Aguay tu voto o sebe, esa pava, a mí para, mene, cuña a mí se oí Y ante lo ya viste, hace poche y lo mongué Yo lo mongué, tu hijaré, todo morfetto o yo agui Y aunque no hay tu moragüe, dañate a entenderse Ete y tema a sufrir, porque vivo despreciado Por eso hoy de tu lado, a jatamante voy Ete y treta ante a mí, aquel otro afortunado Y yo lejos de tu lado, ta y come se añore Hoy Coban y Morae, otro joven en tu mente Y yo el inocente, roja y juroja y juve Merecota, Morae, los dos la buena suerte Y con amor floreciente, tape y coño libre Mujercita tan hermosa Será por la pobreza, o se va y mi jaue Ay, huye y va a ser, con el tiempo mi princesa Para calmar mi tristeza, o si no amaré y creer Probre yata amante ser, para que estar a tu lado Me voy desconsolado Me voy desconsolado, dasera y juve y binde Anandere manduhane, por mi amor despreciado Al ver que es salvado, un pereja y juve Carapé hueña yuca, joya apreciada de mi alma Mi canción a ti inspirada Mi canción a ti inspirada, hay potaje que endumí Y tu y pepe y namoí, los anhelos que yo siento Desde el alma yo te quiero Desde el alma yo te quiero, seré cobe y una mía Música Muñoz Música 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 anhelado, el tesoro más preciado de la gente ya de paz. Música Pisa y te paloja el jucarapigüeña querida, preciosa limpa bendita, se tal de tan leje. Aroco de ubiangase, alabo tu hermosina, tu eres la virgen pura, ay cotaba el maguide. Cuñareco yuquete, tu eres diosa divina, a ti imploro querida, seraijuminte jamuá, dañonte sebeguará, el encanto más querido, por amor de Dios te pido, seraijuminte jamuá. Música 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 Palabra que fue la palabra que fue la mano, que nació en labios queridos, como pétalos caídos, te sabe y te mostró. Música 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 Yo quiero, yo jugué, pues se quebrantorá Mere copa y te va a ser pujada, a bata, a botorú Y va a ser pujada, el mismo, y mi saco, a bota Conceán a pujado, ya está y te pone maero Bacada, pujada, a que mi cama, añe, no va a mi bo Tante te voy, intenta pensar, a eva, de que añe, y te Acero, pero, y vos, se quebrantorá, a bota, 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 a bota Hay cua seminte, será el juguara, pande, con aceite Y que tú daba esa de que me botaba ese bebé Añe no se miente de lluvia mi ariña ni año caíte Muy gusto de jaisa, de homo, con un peizaje Y acá va, y careja que mi jangua, añe no va a mí Y que tú te voy a pensar a la de donde que año y te Hace lo que veo, no que se hace, que te lo ya pese un niño Andra yula, cua, pe, guajú, cua, ye, y tú Se can, guipa, y te Cansado ya en este mundo, de presuroso martirio Hoy con ansia al oído, te digo yo esta canción Siendo una grave afición, en mi interior de mente Al ver que tu vida ausente, mi vida, mi corazón Al ver que tu vida ausente, mi vida, mi corazón El lucero despertino, al inclinarse al poniente Refuge plácidamente, su simple constelación Y yo con honda emoción, bajo el sol penilunio Al ver mi triste infortunio, mi vida, mi corazón Al ver mi triste infortunio, mi vida, mi corazón Y bien mi caro tesoro, tu serás el realitario En el desierto calvario, la anhelada salvación Y si escuchas esta canción, no me escribes en urgencia Para ti tengo paciencia, mi vida, mi corazón Para ti tengo paciencia, mi vida, mi corazón Y bien mi vida soberana, dueña de toda mi vida Dame con las demás vidas, la luz de mi aspiración No resbroya esta canción, que no te haga ni un daño Promesa no es engaño, mi vida, mi corazón Promesa no es engaño, mi vida, mi corazón Con pena apurajeita, mi canción se ha despedido A la flor más preferida, a la flor más preferida A que me arroz a boter Como uva, cuarajil, con su rayo de alumbrar Enterose la penana, con su rayo de alumbrar Lo adoraba con toda la alma, adiós, el bote por ahí No me cabe tu espina, ni mentir a tu ama Yo nací para amar, y encima con Aitén A mi que en aboyete, sé que me merezara Deña flor del Paraguay, ya que es fatal destino Me separe de tu lado, adiós, el bote por ahí Saber ante more yo, sé que me interesará Haréico mundo, que haré otro pente Ay, morán, nunca, aro, que enti bente Aú, pepe, me mandú, a, de este ser que vive ausente De la hijo a estar presente, a Dios, el bote por ahí Oh, cuidar en deje durante toda mi ausencia Aquella diosa divina protectora del amor Que tengo en el corazón, barraba en la hera A usted y sama no baila, porque entente vos de mí Será peremo potita, no sé vos de comar Tú sabes que cantando traspasó la cruz Jamás una barrera jamás me lo impidió Llegar a donde voy, entrar a donde quiero Gozar de los anhelos que sueña un probador Por eso yo te llamo, te merezo en tu ventana Abrir de madrugada tu amable corazón Ahí en ese rincón te pido un lugarcito Cantando yo te invito a amarnos ante los dos Tal vez soy atrevido, quizás ya te moleste Perdón, pido por esto, si vine a despertar Deseo contemplar al sol de beso y viento Tus bellos ojos negros y tu dulce mirada Téngame compasión y un poco de cariño Mi miel eres mi vino, en ti quiero embruzar O quiero emborrachar Calléndome en tus brazos, besándote en tus labios Mi amor, quiero gritar Calléndome en tus brazos, besándote en tus labios Con londrina mima, se te asena Se rupe minapén de pepoari Y acá tú, Hawái, se huipu, kangu, araibu, loiko, ayahami, y piari Hoy mi miel te voy, como un toque, ari, yahai, cuase, pebañan, desurire Te cojino, pebañu, yukumilas, el corazón cautivar Pobre, pico, indeseite, yo, que basta y ponderas, que bandeseita, veí Se conviene de gente, la ayer, vuelva, tú, pa' me, a que vos, el embarame Se embollero, viana, vuela, resa, huye, con esto horrible, ya yo disfrutar La felicidad mandaron, hoy vamos, gente, roña, un bebé, guay La felicidad mandaron, hoy vamos, gente, roña, un bebé, guay La felicidad mandaron, hoy vamos, gente, roña, un bebé, guay La felicidad mandaron, hoy vamos, gente, roña, un bebé, guay